El tema que veremos hoy es Ejemplo de ensayo número 62 Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar No te olvides también darle click a la campanita para que su YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video Para ti, pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos traído aquí en el canal En el que abordamos ejemplos de ensayos textuales para explicar, analizar y mostrarles cuál es la forma correcta Que debes seguir para escribir este tipo de textos No te olvides visitar mi página www.ensayosenwork.com Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratuita Si compartes, visitas y comentas mi página, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante y educativo contenido Educativo para ti Pues bien, el título del ensayo que vamos a trabajar el día de hoy es El fin de los juegos exclusivos de consolas El título tiene la función de ubicar específicamente en el tema del cual vamos a hacer referencia a lo largo de todo el texto Por lo tanto, debemos condensar en pocas palabras el tema general para que quede muy claro en el lector Esa es la función que tiene la primera parte del ensayo que es el título La siguiente es la introducción Aquí en la introducción vamos a ir poco a poco introduciendo el tema o aspecto específico de un tema del cual queremos hablar Para eso tenemos que ir explicando los conceptos o las ideas para que el lector vaya teniendo un panorama general Y sepa de qué es lo que vamos a hablar Y ya lo vamos a ver a continuación Esta introducción dice En el mundo de las consolas para videojuegos existen tres grandes rivales que son Sony con su Playstation, Microsoft con sus consolas Xbox y Nintendo con las diferentes versiones de Switch Vean que aquí inmediatamente explicamos al lector cuáles son los tres pilares más importantes que hacen consolas en el mercado Hay una gran rivalidad sobre todo entre Sony y Microsoft Ya que Nintendo podríamos decir que es un mundo totalmente aparte Y una empresa que apunta a un tipo de mercado específico Y es que para nadie es un secreto que Sony ha tomado la delantera en la actualidad En cuanto a ventas de consolas se refiere Ya que ha vendido la nada despreciable cantidad de 40 millones de unidades de Playstation 5 Lo cual es una gran cantidad en comparación con los 21 millones de Xbox Series Que se han vendido por parte de Microsoft Aquí básicamente damos estadística que nos muestra que Sony lleva la delantera en cuanto a ventas de consolas se refiere E inmediatamente planteamos por qué se da este fenómeno El éxito de Sony y su consola radica principalmente en sus juegos exclusivos Y es que este es un factor muy determinante a la hora de escoger si comprar Xbox o Playstation Puesto que el consumidor siempre va a preferir la consola en donde más juegos exclusivos y de alto presupuesto haya Sobre todo si estos juegos son sagas muy aclamadas de Playstation como God of War, Horizon o Spider-Man El modelo de negocio que manejó Sony por muchos años fue el de sacar juegos totalmente exclusivos Que no salían ni en PC Pero esta postura cambió radicalmente desde hace algunos años Y es que los problemas financieros de Sony y la necesidad de obtener otras fuentes de ingresos Para poder seguir financiando videojuegos nuevos Obligó a la empresa japonesa a publicar sus juegos en PC Lo cual le ha funcionado y ha sido muy beneficioso económicamente para la compañía Aquí vemos como hay un cambio de perspectiva de Sony Ya dejó de sacar sus juegos exclusivamente en consola y también los lanza en PC después de algunos años Es decir que ese juego no se queda atado exclusivamente a la consola Este cambio de perspectiva es un indicio de que cada vez veremos menos juegos exclusivos de consola Puesto que desarrollar videojuegos es muy costoso Y lo que en realidad debe importar a las desarrolladoras que hacen estos juegos Es llegar a la mayor cantidad de plataformas posibles Este es mi punto de vista con respecto a esta situación A este cambio de perspectiva de Sony Es un indicio de que va a haber un cambio en la industria Ya no se van a desarrollar videojuegos que por cierto son costosos Y que ya vamos a ver inmediatamente después Ya no se van a hacer estos juegos exclusivamente para una consola Puesto que no es rentable Y lo que debería importarle a estas empresas que desarrollan videojuegos Es poder llegar a la máxima cantidad de usuarios posibles Que claramente disfrutan de videojuegos en diferentes plataformas Esta idea que tengo con respecto a este tema Se va a sustentar a través de argumentos que son los que vienen a continuación en el desarrollo Voy a convencer al lector de que este es un punto de vista válido Es cierto que tener grandes juegos exclusivos que solo se pueden jugar en una consola específica Es algo que le da mucho valor a ese hardware Y definitivamente puede ser muy decisivo a la hora de escoger una consola para el hogar Puesto que no todos tienen la solvencia económica para comprar todas las consolas en el mercado Y asegurarse de poder adquirir todos los juegos exclusivos que se lanzan Sin embargo desarrollar un videojuego es cada vez más costoso Y es que por solo mencionar un ejemplo Horizon Forbidden West Uno de los últimos títulos exclusivos para la consola de Sony Tuvo un desarrollo que costó 212 millones de dólares Una cifra exorbitante que no toda empresa se puede permitir Y en donde no hay seguridad de que habrá una retribución de la inversión Este es el aspecto puntual por el cual se está dando un cambio de perspectiva Por ejemplo en Sony Desarrollar videojuegos es extremadamente caro y dura muchísimos años Por lo cual lo lógico sería O lo más rentable, más bien Sería que ese videojuego salga en otras plataformas Para no limitarte solo a esas 40 millones de unidades de Playstation 5 que vendiste Y es que el mercado del PC es inmenso Limitar un juego tan costoso a una consola en particular No es algo muy rentable que digamos Como ya te decía anteriormente Puesto que estás privando a una gran cantidad del mercado De posibles clientes De poder disfrutar de ese juego No le estás dando la facilidad al consumidor De poder disfrutar del contenido Sin la restricción de tener que comprar una consola específica Y de todo esto es lo que Sony se dio cuenta Y es por eso que muchos de sus grandes exclusivos Están saliendo paulatinamente en PC Después de algunos años Puesto que al fin y al cabo Los videojuegos son un negocio Y toda empresa quiere sacar la mayor cantidad de ganancias posibles de su producto Sobre todo si es tan costoso de desarrollar Por lo que es claro que cada vez veremos menos títulos exclusivos en consola Todos estos argumentos claramente le dan sustento a la tesis Evidentemente los juegos exclusivos Totalmente exclusivos Cada vez serán menos Puesto que aunque dota de mucho valor a un hardware específico Lo cierto es que si yo tengo un producto Quiero venderlo en la mayor cantidad de países posibles Y no limitarme a un solo país Esta es una analogía que explica muy bien Todo este argumento que se desarrolló aquí Y que claramente le da sustento a la tesis La siguiente parte del desarrollo dice Vender consolas no es tan rentable como muchos piensan Y es que las grandes empresas que desarrollan este hardware Como Sony y Microsoft Se ven forzadas en algunas ocasiones a vender las consolas con algo de pérdida Esto con el objetivo de ofrecer un precio más competitivo Y poder compensar dichas pérdidas con la venta de juegos Sony es una empresa que tiene una red de estudios Que desarrolla videojuegos de altísima calidad Tiene una ventaja enorme en el mercado Y es que podríamos decir que un videojuego desarrollado por esta red de estudios Es casi que una apuesta segura de éxito de ventas Lo cual es una razón más para vender juegos exclusivos de Playstation en PC Puesto que al ser tan aclamados y exitosos Es muy probable que los usuarios de PC quieran tener ese título en sus bibliotecas Aunque muchos no ven con buenos ojos esta nueva perspectiva de Sony Lo cierto es que ha quedado claro que el mercado se está moviendo cada vez más Hacia la democratización del acceso a los videojuegos Siendo Microsoft uno de los pioneros en esta nueva estrategia con su servicio Game Pass Que te permite jugar cientos de videojuegos en múltiples plataformas Incluso desde el celular a través del streaming Lo cual le quita aún más el sentido a la idea que tradicionalmente tenía Sony De tener juegos exclusivos que no podían ser jugados en otras plataformas Sony se está dando cuenta o se dio cuenta de que Microsoft le está ganando terreno con Game Pass Que es una opción que te brinda muchos juegos y la posibilidad de jugarlos en variadas plataformas Por lo cual está copiando dicha estrategia para no quedarse atrás Mientras más facilidad de acceso brindes como empresa y menos restricciones les impongas A tus usuarios mejores beneficios económicos tendrás y más usuarios te van a preferir Claramente aquí el argumento le da sustento a la tesis que planteamos anteriormente Y esta última frase está llamando la atención Sobre los cambios que deben implementar estas empresas para no quedarse atrás Sobre la facilidad que deben brindarle a los usuarios para acceder a sus catálogos de juegos Finalmente en la conclusión decimos Es claro que los videojuegos exclusivos serán cada vez más escasos Y aunque seguramente no desaparecerán en breve Lo cierto es que ya hay grandes precedentes por parte de las empresas que desarrollan estos títulos De que el objetivo es maximizar las ganancias De que desarrollar grandes títulos es demasiado costoso Y que no vale la pena limitar el uso de un videojuego exclusivamente a un hardware específico Puesto que la competencia y el mundo tecnológico lo que busca es poder llegar a cada vez más personas En la conclusión básicamente lo que hicimos fue En pocas frases condensar o resumir todo lo que abordamos a lo largo del texto Y a través de frases que buscan quedarse en la mente del lector o llamar su atención Reforzamos la idea o los conceptos que queremos transmitir De esta forma podemos desarrollar de forma correcta un ensayo Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos Comenta que otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal Y sobre todo y lo más importante dale click a la campanita Para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti No te olvides visitar mi página www.ensayosenworld.com Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo Y muchísimos otros más de forma totalmente gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!